Caballero, buenas tardes, estoy realizando un operativo de alcoholemia No se puede hacer un fuerte, no se puede hacer una regla Muchas gracias Estamos rápido No, es que yo he tomado agua Me he comido el helado Yo estaba asustado ahorita No, ni un problema No, ni un grado de alcohol te permite Ya sé, pero Me he tomado dos besos No, por eso, ni una copa, ni nada Ya no permite nada Este aparato no puede así ¿Qué haces? Saber si hay alcohol Sí, sí